Quiero mandar un abrazo afectuoso, un saludo muy cariñoso para Dissección Radio y para Sandy Moon. Ese eres tú, ¿verdad? Estoy admirando tus tatuajes. Te quiero decir que te felicito porque llevas el arte en el cuerpo como tiene que ser. Un gusto. Soy Andrea Noli y nos vemos por aquí. ¡Gracias!